Pues lo que hemos visto esta mañana y lo que ya vimos cuando se presentaron los presupuestos generales del Estado, del Gobierno del PP, es que se toman esto a risa, lo cual me parece tremendo en una situación como la que se vive en este país con la violencia machista y que están siendo absolutamente irresponsables. Lo que nosotras decimos es que no hemos venido a la institución para hacernos fotos ni para participar en mensajes vacíos. Nos gustaría que hubiera menos caras de consternación en las fotografías que realiza el Gobierno desde el Ministerio de Igualdad cuando habla del Pacto de Estado y sí que lo dote de recursos. No sé si piensan que hablar para los presupuestos del año que viene y, mientras tanto, no dar ni un solo céntimo al Pacto de Estado en materia de violencia de género es viable y si creen que, mientras tanto, mientras llegan esos siguientes presupuestos generales, no van a estar sufriendo las mujeres violencia en este país. Nos parece que hace falta mucha más responsabilidad y, en ese sentido, han ido todas nuestras enmiendas. Y, además, animamos a quienes quieran, a todo el mundo, a que participen en la manifestación que va a haber hoy, que sale a las 7 del Paseo del Prado y que va hasta Cibeles, que convocan las organizaciones del Movimiento Feminista de Madrid y que tienen muy claro lo que nosotras también, desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podemos en Marea, tenemos claro que es que sin recursos no vamos a acabar contra la violencia machista en este país y que ya está bien de hablar de lacra social como si esto fuera algo inevitable cuando eso se trata de derechos humanos y los derechos humanos se garantizan y se blindan con leyes que así lo hagan y con recursos para las medidas que lo pongan en práctica.